Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada que está probado. En algún momento, en algún momento, la izquierda dejó de ser una fuerza republicana y que encaraba la justicia social a través de un cambio de sistemas universales, como la educación, por ejemplo, es decir, una cosa es que vos te propongas cambiar la sociedad a través de políticas universales, de proyectos o programas que están destinados a toda la población y que lo difícil es que hay que pensarlos tomando en consideración los que están más excluidos o los que están en mejor situación. Y otra cosa es que tú te propongas modificar la sociedad dándole a Juancito, a Pedrito, y decir, ah, este me conmueve porque tiene no sé qué, el otro porque es afrodescendiente, y de allá porque es gay, porque en realidad eso no termina constituyendo un modelo social distinto, sino que termina en una especie de cantidad de retazos, de remiendos, que en vez de hacer justicia terminan creando un estilo casi corporativo, y un estilo victimista, es decir, prácticamente la idea es, si yo quiero lograr algo tengo que proclamar que soy un desgraciado por algo. Es decir, no digo frontalmente, mirá, mi interés es esto, o creo que podríamos crear un sistema que permitiera que todos tuviéramos tales cosas. No, digo, yo soy víctima de discriminación, yo soy víctima de no sé qué, entonces quiero que me den algo en particular a mí o a mi grupo. Me parece que eso genera un mensaje, envía un mensaje muy jorobado, ¿no? Pero esa victimización no es muchas veces producto de una realidad, por ejemplo el caso de los afrodescendientes. Si no hay una realidad de exclusión del mercado laboral. Mirá, yo esto tengo la siguiente sensación. A mí me parece que hay un sector social que está excluido, es decir, que comprende gente de distintas razas. Hay muchos blancos que están, es decir, si tú nacés en un asentamiento y no terminás primaria, y bueno, no tenés posibilidades de incluirte, realmente en esa modalidad no tenés posibilidades de incluirte. Sí coincide que hay un alto porcentaje de personas de raza negra en ese sector. ¿Por qué? Porque arrancaron en la historia del Uruguay en una posición de desventaja, es decir, vinieron como sus antepasados, vinieron como esclavos, no vinieron como inmigrantes voluntarios. Ahora, te diría que lo mismo pasa con aquel que nació en un cantegril porque su abuelo, sus padres o sus abuelos vinieron expulsados del campo porque, en fin, había miseria, entonces vinieron a un cantegril y nacieron ahí. Y en esa situación, a mí me parece que ser blanco, negro, amarillo o rosado no te da mejores posibilidades. Esa es mi impresión. Vuelvo al tema. Creo que si hubiese políticas definidas para combatir la exclusión social, se beneficiarían los negros, los blancos, los chinos, todos los sectores perjudicados. Me parece que, sin modificar las políticas de fondo, fingir que mejoramos la situación de los afrodescendientes, yo lo digo entre comillas, porque les asignamos algunos cargos públicos a algunos de sus integrantes, eso no es generar justicia social. Tú le das privilegio, o es decir, lo ventaja a un sorteo de cargos públicos. Eso va a beneficiar a un pequeño número, porque la cantidad de personas que van a poder entrar en esas condiciones es un pequeño número, el resto de las personas de raza negra que provienen de la esclavitud van a seguir siendo pobres y desgraciados, y no cambias las políticas de fondo. Ahora, te permite decir que estás haciendo una política de sensibilidad social, inclusiva, en realidad no estás incluyendo nada. Y seguís dejando afuera a todo el que no tenga la característica marcada que tú querés favorecer. Es decir, ¿por qué un chiquilín que nace en el rancho de al lado a otro que es de raza negra no va a tener las mismas posibilidades que el que se le quiere beneficiar con una política focalizada? A mí me parece que eso es injusto. ¿Las desigualdades para ti entonces son netamente vienen por una cuestión socioeconómica? ¿Te parece que con estas políticas que avanzan hacia la justicia social eso se podría...? Yo lo que digo es, a ver, si tú tenés en un naufragio un montón de gente que se está ahogando, tú podés decir, ¡ay, vamos a salvar a los niños, a los lisiados, a la raza tal, a los que tienen menos de tal edad o más de tal edad! O podés decir, bueno, mirá, vamos a sacar a todo el mundo del agua. Bueno, yo creo que hay que apuntar a sacar a todo el mundo del agua porque haciéndolo, beneficiás a los viejos, a los jóvenes, a los chicos, a los grandes, a los ricos, a los pobres. Me parece que esa es la visión que está equivocada. Nosotros tenemos un gran sector de nuestra población que está viviendo en la marginalidad cultural, que no siempre es necesariamente económica. Y en lugar de diseñar, por ejemplo, las políticas educativas o las políticas laborales para provocar una gran elevación de la inserción social, lo que estamos haciendo es seleccionando de entre los sumergidos a este, a aquel porrasgo que tiene que ver su orientación sexual, su raza. Yo discrepo con esa visión. Me parece que hay que apuntar a políticas universales. Pero a nivel más general, uno de los mayores logros, por lo menos, desde el progresismo que se le ven al frente amplio es haber legislado en lo que se llama la nueva agenda de derechos. ¿Ves algún logro ahí? Porque muchos de esos logros se dieron a colectivos muy particulares. A ver, yo digo, hay cosas y cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú decís que los homosexuales se puedan casar, a mí me parece fantástico, digo, cada cual se casa si quiere o no quiere, es una cosa extraña porque los heterosexuales cada vez se casan menos pero los heterosexuales reclaman hacer lo que los heterosexuales ya no quieren hacer. Pero no importa. Me parece que es un hecho de justicia justamente porque hace valer la igualdad. ¿Por qué no van a poder casarse? Claro que sí. Ahora, si tú decís, bueno, los heterosexuales tienen que tener ventaja para lograr un cargo público, yo te diría no, porque ahí no lo estás igualando, le estás creando un estatuto diferente. Mi idea central es las políticas focalizadas, la discriminación positiva, en realidad la verdadera función que cumple es disimular la falta de políticas universales de justicia social. No es casualidad que las políticas de discriminación positiva surjan y se apliquen fuertemente en lugares como Estados Unidos, una de las sociedades más desparejas, más inequitativas que existen, y en la India, seguramente la sociedad más inequitativa que existe porque hay castas no importa lo que tengas ni lo que sepas, naciste en esa casta y estás condenado a ser inferior a otra. Bueno, ahí hacen políticas de discriminación positiva. En lugar de eliminar el régimen de castas, no, le asignan a la casta inferior cargos públicos, privilegios de distinto tipo. Yo veo que opera siempre eso como un mecanismo para disimular la falta de políticas universales. ¿Y por qué hay colectivos que defienden estas políticas y que las celebran? Bueno, pero lo que pasa es que si alguien es inevitable que si alguien te beneficia si deciden dar ventajas a los que tienen pelo enrulado y yo no te voy a poder condenar si vos decís mirá, te permitimos aprobar la facultad con menos puntaje que el resto porque vos tenés pelo enrulado y la gente que tiene pelo enrulado ha tenido muchos problemas en la vida. Y bueno, yo voy a entender, capaz que vos no lo hacés, pero muchos van a decir si yo tengo pelo enrulado y quiero aprobar con menos nivel de exigencia. Yo no puedo condenar que alguien quiera ser beneficiado. Me parece que la sociedad debería definir políticas sociales que permitieran que los que tienen pelo enrulado, los que son rubios, pelados, tuvieran las mismas posibilidades de estudiar y de aprobar. Y si me dijeras mirá, tenemos un maravilloso proyecto por ejemplo educativo para toda la población y encontramos que hay algunos sectores que tienen especiales dificultades, bueno, maravilloso, digo, compensémoslos de alguna manera, ¿no? No regalándoles la aprobación, porque eso no es el mecanismo, pero busquemos que esa gente pueda superar el problema que tiene. Ahora, cuando tú tenés un desastre generalizado y en el desastre empezás a sacar a este y al otro, a darle esto y al otro, tal cosa, lo que generás es un caos. El mensaje es, en vez de estudien todo fuerte y parejo, es no, decir que tú estás perjudicado porque sos negro, porque sos gordo, porque sos esto, porque sos lo otro. Me parece que es el mensaje que se emite. Esto no lo inventé yo, lo leía no hace poco un artículo que me pasó una amiga, lamentablemente no me acuerdo el nombre del autor, pero el tema de la victimización, de la construcción de la figura de la víctima como el objeto de las políticas sociales. Pero hay víctimas, hay víctimas. Siempre hay víctimas, siempre hay víctimas, pero en general las víctimas son producto de un sistema social injusto que crea esas víctimas. Y si tú lo que haces, en vez de modificar el sistema que genera las víctimas, es premiar a las víctimas, a algunas víctimas, dándoles tal o cual cosa, en realidad estás consolidando ese sistema injusto. Te decía, por ser sincero, el tema de la figura de la víctima, este autor señala que como sea el discurso se ha transformado en la búsqueda de víctimas y en la autoproclamación de la condición de víctima. Es decir, yo para lograr algo en la sociedad, para poder reclamar algo, no basta decir yo soy una persona y quiero vivir bien. No, yo soy obeso o soy calvo y entonces los calvos tenemos más dificultad para no sé qué y queremos... Ese es el efecto, el tener que hacer el discurso, intervenir en el discurso público desde una desventaja o desde una discapacidad invocada. Parece erróneo, ¿no? No fue la tradición de izquierda. La tradición de izquierda siempre planteó un proyecto que permitiera igualar las condiciones para todos, no beneficiar a sectores que tuviesen especial situación de perjuicio. Yo estoy de acuerdo como decías vos recién que los sectores que se ven beneficiados obviamente apoyen este tipo de políticas. No, parece lógico, racional, pero en realidad hay como un sentido común y hay un consenso de que esto es bueno porque vos sabés que lo que estás diciendo es polémico y si es polémico es porque hay un discurso opuesto que de alguna manera piensa de otra manera. ¿Por qué es más general este consenso? ¿Por qué está haciendo los grupos particulares? Yo tengo una impresión de dónde viene esto. Este tema de la corrección política es decir, este asunto de que hay que tener una actitud de protección hacia sectores supuestamente victimizados por la sociedad es un discurso que arranca básicamente en la sociedad norteamericana. y genera yo tengo mi impresión después fue impulsado y financiado por organismos multinacionales el Banco Mundial por ejemplo así que empezó a incluir en todos los proyectos si tú querías presentar un proyecto de cualquier cosa tenías que ponerlo o el enfoque de género o el enfoque de la discriminación racial mi impresión es que lo que se logró son dos cosas primero introducir cambiar el eje del discurso crítico del pensamiento crítico pasamos de cuestionar al sistema a defender a sectores supuestamente perjudicados ¿está? digo eso por un lado por el otro lado logra otro efecto que es quebrar la lógica republicana cuando tú empezás a decir que en vez de generar políticas iguales es decir de justicia social que aspiren a llegar universalmente a todo el mundo lo sustituís por políticas focalizadas a estos esto a los otros los otros terminás creando quebrando el concepto republicano ya no es el diseño de políticas generales sino es el reclamo individual o grupal de ciertas de ciertas condiciones supuestamente compensatorias es muy difícil un discurso porque la república se basa en la noción de igualdad ¿perdieron las monjas vallistas entonces? yo creo que sí yo creo que claro me parece que esa lógica se quebró se quebró pero ojo se quiebra al influjo de poderes enormes es decir estas cosas no son inocentes digo yo estoy convencido que cuando el banco mundial exige ciertos enfoques ideológicos para financiar proyectos de investigación no lo hace por casualidad no lo hace por casualidad no lo hace en la economía y no lo hace es decir miremos durante años se siguieron la lógica de los organismos de crédito internacionales en la economía y fuimos al desastre hoy algunos de los organismos te vienen a decir que sí que se equivocaron pero durante 30 años te aconsejaron aplicar ciertas políticas que te llevó a la ruina yo creo que en el plano social están también han vendido también una receta que es ruinosa yo creo que no es por casualidad creo que hay intereses en que esas cosas pasan la reúna quien Gracias por ver el video